¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, ¿qué creen? Pues, si ustedes me siguen en Instagram Les había platicado ahí que Decidí sacar mucha ropa Ya llevo un montón de tiempo Desde que saqué mucha ropa Pero sigo sacando ropa porque Justo voy a participar en un bazar Aquí en donde vivo, entonces Ahorita, la verdad es que, híjole Me estoy muriendo de sueño, no he dormido bien Pero, hoy es el día Hoy es el día en el que voy a Etiquetar, voy a Separar ropa, voy a ver que sí, que no Y así, entonces me van a acompañar Un ratito a esto y obviamente los voy a traer Conmigo al bazar para enseñarles Un poquito. Yo la verdad es que soy Súper fan de comprar ropa de segunda mano Me encanta, entonces Espero que A ustedes también les guste, de verdad parezco Hoy un zombie Estoy un poco nerviosa porque No sé, nunca he ido al lugar En donde va a ser No tengo idea Si voy a caber o no Tengo planeado llevarme dos mesas Algunos racks, ahorita les enseño Uno que también compré A lo mejor los cambio de cámara Porque, si se fijan Esta cuando me muevo Suena Entonces, a lo mejor Es que les parece Si los cambio Ok, ya los cambié de camaruchi Así que si el sonido Suena diferente Es por eso Tengo de este lado Este rack Pero Lo quiero acomodar Como con Playeritas Bueno, blusitas Pantalones Camisas con camisas Y así Y ya nada más El día que me va a llevar La ropa Pues en el coche Al bazar Ya solamente lo agarro así Y luego, luego Llego a colgarlo Y la verdad es que Todo está en súper buen estado No les voy a mentir Está casi como nuevo Vean, tengo blusitas De 100 pesos Están casi nuevas Yo esta creo que me la puse una vez Entonces, vamos a ver Les voy a enseñar Un poquito de lo que tengo aquí Porque allá detrás También tengo más ropa O sea, mi cuarto ahorita Es como una tienda Tengo varios vestidos Entonces voy a empezar Primero con los vestidos Este está súper lindo Nunca me lo puse Pero bueno Este sí Este por ejemplo Sí me lo puse Es de Old Navy 150 pesos Este Otro que también está muy lindo 200 Entonces Entonces vamos a empezar Tengo también zapatos Tenis Tacones Ahorita se los voy a enseñar Pero me voy a traer el rack De este lado Para que pueda poner la cámara Y ustedes puedan ver todo Entonces Lo voy a poner de este lado Y a ustedes Los voy a poner Aquí Ven bien ahí Yo digo que sí Y la verdad Es que estoy bien emocionada Porque Pues quería sacar ropa Que realmente ya no voy a usar Les digo O ropa que ya no me queda Y así Más espacio Y que nuevas cosas Vengan a mi cuarto No sé si me están entendiendo eso Pero bueno Entonces Tengo aquí este rack Y voy a acomodar Vestidos Y así En la parte de abajo Puse los zapatos Vean Tengo estos Estos nunca los usé Y vean Estoy usando todos mis ganchos Tuve que descolgar Mucha ropa mía Y meterla en una caja Porque no tenía más ganchos Entonces Vean Estos son los que voy a usar Y pues la idea Es que En donde vaya a estar Donde vaya a poner mi 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 Puesto Pues se vea lindo Entonces Solamente utilicé Ganchos negros Y estos como Cabecitos Y voy a acomodar Los vestidos Primero Vean este que padre está Ustedes van a decir Mariana Pero es que está bien bonito Póntelo La verdad es que Hay que hacer esto Cuando tú tienes ropa Que de plano De plano No te pones No te pones No te pones No te pones Yo creo que es mejor Que vaya a manos De alguien más Que si se lo va a poner De verdad La ropa que estoy sacando Le di muchísimas oportunidades Muchísimas cosas Las usé demasiado Pero al final Ya eran cosas Que de verdad Veía que ya no me ponía Y ya no me ponía O ya no me quedaban Entonces Bueno Tengo el vestidito este Pero puedo poner Los vestidos Este es el vestido Más largo que tengo No sé cómo lo voy a colgar Porque Como que Cae Bueno Lo puedo poner así Y ahora voy a empezar A colgar Algunas camisas Que la verdad También están Súper lindas Honestamente Todo está Muy lindo Bueno En gusto Se rompen géneros ¿Verdad? Pero todo está lindo Y todo está En muy buenas condiciones Vean Tengo esta de Forever 21 Tengo esta de Hula Mer Esta de Sara Que la usé Literalmente Una vez Pero siento que Ya no es mucho Mi estilo Y tengo estas Otras De florecitas Que me quedan Enormes Entonces De este lado Voy a colgar Las blusas Me quedé sin pila otra vez Pero les grabo con mi teléfono Les quiero enseñar Ahora de este lado Lo que tengo Como pudieron haber visto Ya etiquetamos todo Pero Vean Tengo esta caja Que híjole Me duele Me duele Porque Son de mis jeans favoritos Shorts favoritos Pero Si me siguen en Instagram Vieron que Les conté Que ya no me quedan Ya no me quedan Y Esto si me duele Porque amo los jeans Ustedes me conocen También tenía Un buen de shorts Pero es que quiero que vean Vean Tengo estos mini shorts Que los usé Como nunca antes Pero ya están Demasiado pequeñitos Para mi Entonces Eso me pone un poco nerviosa Porque Yo soy petite Entonces Espero que Pues haya niñas también Que sean petites En serio Que cuando estaba yo Empacando esto Yo decía No Porque ya no me quedan Híjole Vean Tengo estos otros Que también Híjole Como me encantaban Estos son de Sara 150 Porque Si tienen ahí Sus detallitos Pero a mi me gusta O sea Yo me los ponía así Pero bueno Estos tampoco me quedan ya Vean que padres están 150 pesos Otros jeans Que me duele Demasiado Son estos Me encantan Son de esta marca Que se llama Adika Pero Que les digo Estos los voy a vender En 200 pesos También saqué Varios Jeans Negros Skinny Estos por ejemplo Son de Albert Crumbie Súper lindos También Y me acuerdo Que una vez Les enseñé Que había comprado Estos jeans Pero vean De qué tamaño Están O sea Entro yo creo Que en un lado De la pierna Entonces Nunca los pude usar Son de una marca Que se llama Tiger Mist Nuevos Están Entonces Esperemos Que llegue alguien Que quiera estos De cosillas Pensé Que iba a sacar Más Pero Lo único Que sí Nunca uso Es esta bolsita De Ted De Ted Baker Está nueva Solamente que por adentro Sí ya tiene Como manchadito Un poquito Pero 200 pesos Luego Tengo Esta pequeñita La verdad es que En esta caja Sí metí cosas Que están en buen estado Podría decir Y les digo Estos pants 10 pesos Si me da un poquito De pena Porque Están bien usados Pero a lo mejor Alguien los quiere No sé Yo Si los compraría O sea Este tipo de cosas Son las que a mí Me gusta comprar Cuando voy a Un tianguis O así Entonces Puede que alguien Los quiera Si nadie los quiere No pasa nada Tampoco Tengo Playeritas Vean esta De Pulan Verde Hace años 20 pesos Este body Es de una marca Que se llama Privacy Please Nunca me lo puse Como que no encontré Con qué ponérmelo Pero 150 Y está Baratísimo Porque estos salen Muchísimo más caros Tengo esta Playerita 100 pesos Entonces Esta es como La caja De Ropa Muy barata Vean Blusitas de 20 pesos Y vean esta Esta 10 pesos 5 pesos No sé Esta otra Esta que también usé Un buen 50 pesos Adiós Las voy a extrañar Demasiado Buenos días Oigan son las 7 de la mañana Estamos metiendo ya Todo al coche Vean Más o menos Ahí lo acomodé Bueno junto con mi papá Que me está ayudando Ahí llevo toda mi ropa Adiós Oigan pues Acabamos de llegar Vean Todo el mundo ahorita Ya va a colgar Sus cosas Se está poniendo En su lugar Todavía Tenemos como Una hora Hola Gracias Vamos a ser vecinos Hoy y mañana A poner el changarrito Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean, aquí de este lado puse los shorts y todos los jeans. Adiós, jeans favoritos. Y la verdad es que hay de todo. ¿Se puede pagar con la sugerencia? O sea, ¿te transfieren ahorita? Sí. ¿Sí se puede? Sí. De este lado puse bolsas. Y acá en los racks tenemos chamarritas, sudaderas, vestidos. Y pues ya está todo listo. ¡Suscríbete! 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 Oye, te trajimos un regalo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llevo el regalo antes de que comieras, pero ya no... Apenas estoy empezando, literal. Son danfín. Bueno, ahorita yo ya voy a comer porque me muero de hambre. Ya hicimos aquí un picnic. Mmm... McDonald's. Unos nuggets. Hay nuggets, ¿eh? Y yo pedí una Big Mac. Deliciosa. Miren qué me acabo de comprar. Esta chamarra oversized. ¿A poco no está padrísima? Me encantó. ¡Uy! Así se ve. Oigan, pues ya terminamos. El bazar ya va a cerrar. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es guardar las poquitas cosas que me sobró. Y la idea era que viniera mañana, pero la verdad... Vean, les voy a enseñar lo que me sobró. Solamente tengo esto. Entonces, yo creo que ya mañana yo ya no voy a venir. Porque se fue todo demasiado rápido. ¡Hola! 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 Es momento de un haul. Mini, mini haul. Ignoren el desastre que tengo aquí. Eso no le hagan caso. Pero, ¿qué creen? Bueno, antes de terminar con el video, les quiero hacer un pequeñito haul de lo que yo compré en el bazar. Y la verdad es que amo los bazares, amo los tianguis, amo todo lo que tenga que ver con ropa de segunda mano. Y es más, hasta cosas para la casa, adornitos, accesorios. Encuentras de todo, de verdad. Si en donde ustedes viven hacen ese tipo de cosas, bazares y todo, vayan. Porque van a encontrar piezas únicas, piezas que nadie más tiene. Y a muy buen precio. Les voy a enseñar las joyitas que yo me encontré. Antes de enseñarles lo que compré, les voy a enseñar lo que mi mamá había sacado. Que yo le dije, mamá, estos me encantan, yo te los compro. Obviamente me los regaló, ¿verdad? Pero vean, ya tenían etiqueta y todo. Y era algo que íbamos a vender. Pero a mí me gustaron. Y vean, primero tengo estos leggings. Estos son de una marca que se llama Pro Spirit. No sé, mi mamá los usaba cuando ella iba al gimnasio hace años. Y a mí me quedan grandes, pero eso es lo que a mí me gusta. Porque se supone que son leggings, que son pegaditos o así. Pero la verdad están súper padres. Me quedan más como unos pants. Entonces le dije, mamá, me tengo que quedar estos. De hecho, los pants que traía puestos ese día en el bazar, también los había sacado mi mamá. Y dije, no, no, ¿qué es esto? Yo los quiero. Entonces me quedé con esos, los negros que ya vieron en el video. Luego estos grises. Y luego estos otros. Estos son de Nike, creo. Déjenme ver. No, estos no son de Nike. Pero no sé para la bola qué marca son. Pero también están muy buenos. Mira, los íbamos a vender a 100 pesos. Pero, ah, miren, sí son de Nike. Vean, aquí tienen la palomita. Entonces, pues me verán usarlos. Les digo, son leggings, pero a mí me quedan más como unos pants aguados. Pero bueno, eso fue lo que yo me quedé que mi mamá había sacado. Me encantó. Y ahora les voy a enseñar lo que compré. Vean, si vieron mi Instagram, vieron que les enseñé esta chamarrita. Vean qué padre está. Es más, me la voy a probar. Para que puedan ver. Bueno, no se puede ver mucho. Ahí está. Vean. Esta chamarra la compré creo que en 200 pesos, 250 pesos. Y me encantó. Es larga. Pero vean qué padre está. Muy buena la calidad. Les voy a decir qué marca es. Esta chamarrita es una marca que se llama The Original Arizona. La compré talla extra large. Vean, 250 pesos. Creo que estuvo bastante bien. Me encanta. La voy a usar demasiado. Entonces, les digo que vale la pena ir a los bazares. Ahora les voy a enseñar las playeras que me compré. Ahí les va. Primero tengo esta. Vean qué padre está. Es súper vintage. Es de Harley Davidson. Y vean la parte de atrás. La verdad es que me encantó. Y... Vean. Me la voy a poner para que la vean. Además, déjenme cambio. Así es como se ve. Es aguadita. Y la verdad es que la voy a usar demasiado. Entonces, compré esta. Otra playera que compré es esta. Igual es Oversize. Y trae aquí unos basquetbolistas. Vean. Después de esta, tengo otra igual blanca. Y esta es de... Classic Caribbean Soul. Es de El Caribe. Vean. Blanca con un estampado. Todas estas playeras son estampadas. Me encantan. Luego me encontré con esta de tie-dye. Que en la parte de atrás trae un motociclista. Está cool. Me gustó. Y por último de playeras, tengo esta otra blanca con otro estampado. Pero vean qué padres están. ¿A poco no es súper yo estas playeras? Me encantan. Entonces... Salí muy contenta del tianguis. Bueno, del bazar. Y luego... Vean. Les voy a enseñar estas cositas. Me las regalaron. Una de ustedes llegó a enseñarme que tiene un negocio. Y me dio este sobrecito. Se llama carlis-crust. Creo que así lo pueden encontrar en Instagram. Llevo a regalármelo. Gracias. Y en la parte de adentro trae un collar. Ah, no. Unas pulseritas. Vean. Como en una carta. Unas pulseritas de perlitas. No las había sacado porque se las quería enseñar. Y luego... Vean. Aquí están. Si estás contenta con todo, estaremos muy agradecidos de que nos compartas en tus historias y nos etiquetes. Bueno. Y otra cosa que me regalaron, que de hecho planeaba comprar, pero me la quiso regalar. Vean. Ay, me faltó esto. Jeje. Casi se me olvida. Del negocio de carlis también me regaló este collarcito que trae ahí. ¿Cómo se llaman estas cosas? Un tipo cuarzo. No sé. Pero bueno. Muy lindo también. Y por último, esta cosita también me gustó. Un buen. Que de hecho yo planeaba comprarla, pero me la quisieron regalar. Y es esta tacita. Vean nada más qué padre está. Les voy a decir. Aquí tengo el Instagram. Espérenme. Denme dos. Tengo aquí el Instagram por si quieren checarlo igual. Creo que son nuevos. Es un Instagram nuevo. Se llama Ceramics by Gigi. Así lo pueden encontrar. Enfócate. Bueno, se llama Ceramics by Gigi. Y es una tacita súper linda. Bueno, a mí me encantó. Ya sea para tomar un tecito, para poner mis brochas, para ponerla ahí de adorno. No sé dónde la voy a poner, pero me gustó mucho. Entonces, gracias, gracias por regalarme este detalle. Y estos también. Y no quiero que me falte nada de lo que compré. Esta se la voy a regalar a mi hermano. Y pues esta ya. Para un tecito esta me gustó mucho. Pero bueno, ahora sí. Llegó a su fin este video. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en los comentarios si quieren que haga más vlogs. Y si tienen alguna idea de algún video en específico. Déjenmelo en los comentarios. Y pues gracias por acompañarme en este videíto. Los quiero. Les mando un beso. Un abrazo. Y ya colgué mi cuadro. Eso lo van a poder ver luego en otro video. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando un beso a todos. Y nos vemos en el próximo video. O en el próximo vlog. Adiós. See you later alligator. Adiós.